Hola niños, buenos días. El día de hoy seguimos trabajando con el área de razonamiento matemático y vamos a tratar el tema de pirámides numéricas. Pirámides numéricas, ¿no? Nos dice acá, una pirámide numérica es un arreglo de números en la que todos los ladrillos juntos suman igual a aquel que se encuentra sobre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, me está hablando acá un ejemplo sencillo que nos dice una pirámide numérica es un arreglo de números en la que dos ladrillos juntos suman igual a aquel que se encuentra sobre ellos. Entonces, nos quiere decir esto de la siguiente manera. Si yo tengo ya dos ladrillos hacia abajo como base, la suma de estos dos me va a dar la incógnita de impedir, la de arriba. Quiere decir, siete más dos sería nueve. No se presentan casos de este tipo. También se presentan casos de este tipo. Cuando yo tengo en la base una incógnita, entonces lo que yo debo hacer es restar de arriba menos de abajo. En este caso sería nueve menos siete, dos, ¿no? De igual manera se puede trabajar en las pirámides cada vez más grandes, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Aquí tenemos otra pirámide completa, la siguiente pirámide numérica, nos dice. Ojo, importante, cuidado. Puedes encontrar la pirámide numérica puesta al revés, pero las reglas son iguales. Tenemos acá una pirámide, sencillo, que nosotros vamos a completar, ¿no? Y esta parte ustedes lo van a repasar. ¿Ve? Aquí yo tengo. Entonces, ¿cómo encuentro este espacio vacío? Ocho menos tres, cinco. Si yo tengo completadas las dos bases, sumo. Dos más tres, cinco. Cuando avanzo, sumo. Y cuando retrocedo, resto. ¿De acuerdo? Inmediatamente pasamos a los ejercicios y donde vamos a practicar más este tipo de ejercicios. Muy bien, entonces, tenemos ahí, ¿no? No olvidarse, ¿no? Rápidamente, el área de razonamiento matemático, pirámide numérica, docente Francisco Grados López, y de frente al ejercicio. Completa los espacios en blanco. Bueno, yo ya lo tengo, todos los espacios en blanco que dice en X, es a manera de una plantilla. Entonces, inmediatamente yo busco dónde puedo completar. Aquí, ¿ve? Cuando tengo dos incógnitas, dos datos para encontrar una incógnita. Entonces, si yo voy a bajar, voy a restar 40 menos 22, sería 18. ¿Ve? De igual manera, aquí tengo 18 menos 8, 10. Ya está. Y puedo hacer de esta manera, 10 menos 9, 1, ¿ve? 1, ¿de acuerdo? Y compro 1 más, claro, 1 más 9, sería 10. Seguimos. Tenemos más, lo tenemos, 8 menos 1, 7. Y, por lo tanto, 7, 14 menos 7, también sería 7. Ya está completada la primera pirámide. Ahora pasamos inmediatamente a la segunda, ¿no? Completa los espacios en blanco. En este caso, como ya les mencioné, yo ya los tengo como plantilla para completar rápidamente, ¿no? Y siempre busco dónde encuentro dos datos para completar la tercera. En este caso, voy a descender. 18 menos 9 sería 9, ¿ve? Ahora, allá, muy bien, aquí también tengo otros dos datos como base. 4 más 1, 5, ¿ve? 5, ¿correcto? ¿Qué más? Allá, 9 menos 5 me daría 4. Listo. 9 menos 4, 5. Y, finalmente, pues, 2 más ¿quién me da? 5 sería 3, ¿no? Correcto. Pasamos a la pregunta 3 y 4. Completa los espacios en blanco, ¿no? Entonces, completamos de igual manera, ¿no? Puedo completar 14 menos 6, 8. 8. ¿Qué más? 6 menos... 6 menos 2, 4. Si yo tengo acá 4 más 6, 10. 10 más 14 sería 24, ya está. Y comprobamos, 24 más 16 es 40. Pregunta 4. En la pregunta 4, de igual manera, voy a bajar de arriba hacia abajo, porque ya tengo... Al inicio tengo dos datos y me falta una incógnita. Y me da 20 menos 8, sería 12, ¿no? Ahora que tengo acá 8 menos 3, sería 5. 12 menos 5, sería 7. Rapidito. Cuando tengo 7, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué hago? Ah, ya. 2. Aquí. 1 más ¿cuánto? O 3. 1 más ¿cuánto me da 3? 2, ¿no? O puede ser de esta manera, ¿no? 3 menos 1, 2. 2, ahora 5 menos 2, 3. Y 7 menos 3, 4, ¿no? Cuando yo desciendo o bajo, voy a restar. Y cuando subo por la pirámide, no es propio nombre de pirámide, subir, ¿no? Se suma, ¿de acuerdo? Estamos en lo que es subir, pirámide de subir, ¿no? Continuamos, pregunta número 5. Ya, en este caso, también me pide ayer el valor de P. Entonces, nosotros tenemos, ya, P es igual, es igual. Vamos a ver aquí. P es igual a ¿cuánto? 19 más 15. No, 19 más 15. Y esto va a ser igual, ya. Sería 19, 34. Ya está. Ahora vamos a tener abajo, Q. Quiero hallar el valor de Q. Igual. Tenemos, a ver, rapidito. Q. Sería 5 más 3. 5 más 3. Que es igual a 8. Ya. Muy bien. Y finalmente vamos a hallar el valor de R. R es igual. ¿A qué? Pero si nosotros ya conocemos el, para saber cuánto vale R, yo tengo que saber cuánto vale P. Y P vale 34. Efectivamente. Más 34, más 23. Entonces, ¿cuánto sería? 55, ¿no? 57, ¿no? A ver, 30, 50, 57. Ahora, ¿qué pide hallar? ¿Qué pide hallar? Te pide hallar el valor de P, ¿ya? El valor de P, ¿cuánto sería? 34. 4, menos, dice, Q. Q vale 8. Más 57. Entonces, vamos a hacer rápidamente. ¿Ya? 34 menos 8. Ya, 34 menos 8 más 57. Esto me va a dar 83, ¿no? Ya está, rapidito. Comprobamos, a ver. 5 más 3, 8. Vale Q. Ya. P sería 19 más 15. 19 más 10, 29, 34. Correcto. Y 34, 50, 57. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a usar como plantilla para que nos facilite acá. Ahora vamos a ver. Esta plantilla para poder desarrollar la pregunta número 6. ¿Ya? La pregunta número 6. En la pregunta 6 dice, calcula, ¿ya? Calcula D menos E menos E. Entonces, esta plantilla nos va a servir acá inmediatamente. ¿Ya? Yo quiero hallar el valor de, por ejemplo. Primero tengo que saber el valor de D. El valor de D va a ser igual a. Vamos a ver. Vamos a restar, claro, 369, 369 menos 175. Y esto es igual a, ¿no? 369, 369 menos 175. Sería 194. Sería 194. Muy bien. ¿Ya? 194. Ahora, para hallar el valor de E. Necesito valor de E. E es igual a D menos 82. O sea, quiere decir, voy a hacer 194 menos 82. Y esto es igual, ¿no? Y esto es igual, ¿no? Igual a 112. ¿Listo? Quiero hallar el valor de C. El valor de C. Esto es igual a decir, no, E menos 72. Pero E, ¿cuánto vale? 112 menos 72. Este es igual, ¿no? 112 menos 72. Esto es igual a 40. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ¿qué te pide hallar? Te pide hallar D, ya, D, el valor de D. Sería 194 menos E, que vale 112, más C, más 40, ¿no? Y esto va a ser igual a, vamos a ver, la respuesta. Ya está. 194, ¿no? 194 menos 112 más 40. Y esto vale 122. ¿Correcto, niños? Es sencillo. Solamente es completar, ¿no? Saber sumar. Ah, y si deseamos, podemos completar. Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque nos pide solamente hallar D menos E, más C. Pasamos a la pregunta 7. De igual manera, nos pide hallar M más N, ¿ya? Entonces, aquí. Ah, está. 4 más 12, 16. 16, ¿correcto? 16. Ahora, ¿qué más tengo? No tengo nada acá. Ah, ya. 33 menos 16, ¿cuánto sería? 33 menos 16, sería 17. 17, ¿no? 20, 17. Ya está. Y ahora digo, 17 menos 4, 13. N vale 13, ¿no? N es igual a 3. N igual 13. Ya está. El valor de N. Ahora vamos a ver el valor de M, que es importante como encuentro, ¿no? A ver, entonces, ya tengo el valor de N. Ahora, 17 más 15 sería 32, ¿no? Entonces, quiere decir acá vale 32. Y ya está. Entonces, M es igual a decir, ojo, ya. Entonces, vamos a ver N. Vamos a encontrar acá. M es igual a decir, 32 más 33. Y esto es igual a 55, ¿ve? ¿Cierto? Los quiero saber más detalladamente cómo encuentro N. Sencillo. Encontré 17 menos 4. Y esto es igual a 13. ¿Ya? Ahí está. Entonces, a ver, 17, 32, ¿no? Ya, 55. Entonces, ¿pero qué me pide IAR? Me pide IAR M más N. Significa, control V. Ya, repito como plantilla. Entonces, me pide M más N. M más N. Más N. Es igual a decir, 55 más 13. 68. 68, ¿no? 50, 65, 68. Correcto. Y aquí observamos. ¿Qué pasó? Como se le mencionaba en la teoría, ¿no? Puede presentarse, ¿no? La pirámide en forma inversa. En este caso, subiendo, ¿no? Hacia el norte. Y en este caso, hacia el sur. Entonces, inmediatamente completaron los espacios en blanco. 44 menos 20 sería 24. Tenemos ahí. Ya. 24. Listo. ¿Qué más tengo? 20 menos 9. 11. Ya. 24 menos 11 sería 13. 13. Rapidito. Rapidito. 13. Y 13 menos 5, 8. Ya. Y 11 menos 5, 6. Ya está completada la pregunta 8. Pasamos a la pregunta 9 y 10. En la pregunta 9, de igual manera, 30 menos 10 sería 20. Completamos, ¿no? Buscamos siempre donde hay dos datos para encontrar la tercera. Que es sencillo. O sea, suma o resta. Entonces, acá 20 menos 5 sería 15. ¿Ve? 15. Rapidito. Rapidamente 15. Ya está. Ahora, y si yo tengo 10 más 15, sería acá 25. ¿Ve? 25. Ya. 25. ¿Y qué más? Ahora yo tengo 25 más 20. 45, por supuesto. 45 más 55. Pues ya sabemos que es 100, ¿no? ¿Ve? 100. Ya está. Completado. Andado. 100. Bien. Ahora, la última pregunta. Completo el espacio en blanco. De igual manera, busco aquí. A ver dónde puedo encontrar aquí, ¿no? Dos impógnitas. Dos datos y una impógnita. 7 más 8, 15. ¿No? 15. Ahí está. ¿Qué más? 15 menos... 30 menos 15. 15. Ahí está. Vamos a ver. Y así voy completando. Bueno, 15 menos 8 sería 7. 7. ¿Ve? Y ahora, 7 menos 3, 4. Y por aquí, compro esta plantilla. Para terminar. A ver, vamos a ver. ¿Qué número debe ir acá? ¿Y qué número debe ir acá? Y a ver. 8 menos 3, 5. Ya está. Y acá sería, pues, 7 menos 5, 2. Muy bien, mis queridos niños. Era sencillo solamente saber sumar y restar, ¿no? Ver la ubicación de la pirámide. ¿Qué más? Conocer. Sí. En una pirámide siempre va a trabajar de 3, con 3 ladrillos. En los 3 ladrillos debe haber 2 incógnitas. No, perdón. 2 datos y una incógnita. De acuerdo a ello, nosotros podemos encontrar sea suma o sea resta. Cuando se sube la pirámide, con los 2 datos que están en la base, se suma. Pero si yo voy a bajar con un dato superior y un inferior, se resta. Por lo tanto, muchas gracias, mis queridos niños. Estamos en la próxima clase. Gracias.